A pocos días de haber finalizado ya la Expo Pérez Celedón, la Asociación de Caballistas del Sur ya está finiquitando los últimos detalles para brindar el informe de lo que fue esta actividad que se desarrolló en febrero anterior. Esta organización asumió la responsabilidad de realizar la actividad tras un acuerdo del Consejo Municipal. Para este año se espera una ganancia alrededor de 20 millones de colones. Este año fue mucho mejor, fue una Expo organizada por Acasur, no teníamos las trabas tan grandes que teníamos como Comisión Municipal, creo que las cosas caminaron mejor, aunque igual que siempre nos tiraron la Expo a un mes de la fecha de arranque, verdad, que eso fue muy duro, montar una Expo a un evento tan grande a tan solo un mes del comienzo es algo muy duro, pero creo que todo salió bien, satisfactoriamente los eventos se llevaron a cabo con éxito y la recaudación de fondos creo que va a ser buena también. Este año se pagaron alrededor de 11 millones de colones en la seguridad privada. Recuerde que este año tuvimos que la Fuerza Pública no estuvo presente en la Expo, tuvimos un gasto de 11 millones en seguridad privada y la Expo conlleva demasiados gastos en eventos que son gratuitos, si al final siempre queda un monto parecido, 20, 21 millones por ahí, creemos que por ahí va a andar. Creo que este año en el tema de seguridad estuvo bastante bien, a pesar de ser una seguridad privada que no fue la Fuerza Pública, se hicieron las cosas bien, no pasó nada grave, todo transcurrió con seguridad, verdad, en el tema social hubo una diferencia muy grande, porque nosotros como Comisión Municipal no podíamos ayudar en situaciones de bien social, este año tuvimos 8 casos de bien social que ayudamos, que eso fue algo muy satisfactorio para Acasur, verdad. Los recursos que se generen en esta oportunidad serán invertidos en el mismo campo ferial, precisamente hace unos años se vienen destinando los recursos en el mismo lugar, se construyó una acera, los baños sanitarios, se asfaltó y demás. La plata que quede, de los fondos que queden en la Expo PZ 2016 se invertirá ahí mismo, ese es el convenio que Acasur asumió y mientras yo esté ahí no va a ser diferente, los fondos que generen las expos se tienen que invertir ahí porque ahí se ocupan demasiadas cosas. Nosotros podemos ayudar en el sentido de que como Comisión Municipal es totalmente prohibido, por ejemplo darle la carrera a Saily Mora, que fue la niña que ayudamos, que requiere una operación del cerebro, una operación de un temor cerebral. Parte de lo que se genera este 2016 será para la remodelación del salón principal. Podríamos hacer muchas cosas en el campo ferial, nunca llevarnos la plata ahí, verdad, pero sí podríamos remodelar mucho y hacer muchas cosas, como ya lo hemos demostrado en estos cuatro años anteriores, que hemos hecho los pavimentos, la batería sanitaria. El objetivo de este año es remodelar el salón de frente, entonces creo que con cinco años Acasur y en la Expo podría hacer muchas cosas buenas. ¿Y remodelarlo en qué sentido? Remodelarlo en cambiar el techo que está malo, el piso que está malo, las 7600, el servicio sanitario, habilitarlo para que quede acto para eventos, esas serían las remodelaciones que se le van a hacer el salón de frente. En Acasur espera en los próximos días brindar el informe respectivo de esta actividad. ¡Gracias!